Hola y bienvenidos al video de las semifinales En este video voy a tachar a los eliminados Vamos a ver en cuales le atine Vamos a ver también sus predicciones Y vamos a agregar una sugerencia de un suscriptor Que me pidió que nombrara a los jugadores de algunos equipos Así que también vamos a hacer eso en este video Vamos a empezar por los ganadores de los partidos Uruguay, Francia Aquí el equipo francés se mostró superior en el partido con dos goles a cero Uno de Parán al minuto cuarenta y otro de Griezmann al sesenta y uno quedando así Dos por cero eliminando a Vamos ahora Bueno, en este le atiné Había puesto Francia y bueno pasó Francia Brasil-Bélgica Un Brasil que se vio superado por los belgas en la mayoría del partido Con un autogol de Fernandinho al minuto trece por parte de Brasil Y un gol de De Bruyne al minuto treinta y uno de los belgas Reaccionando Brasil al minuto setenta y seis con Renato Augusto Quedando así Uno Dos por uno Superando los belgas a los brasileños Neymar ha sido eliminado Aquí no le atiné Rusia-Croacia Fue un partido Muy a lo ruso Que era muy Táctico por así decirlo No táctico sino que muy Tranquilo Quedando Dos a dos Con goles de Cherister Al treinta y uno Por parte de Rusia y de Fernandes Al ciento quince Después del primer gol de Rusia Los croatas anotaron con Grammarich Al treinta y nueve Llegándose a tiempos extras Donde de vida De los croatas Marco Hall y Fernandes al ciento quince Empató para irse a penales Quedando en penales Tres a cuatro Favor Croacia Rusia eliminado De su propio mundial En este si le atiné Y por último el partido De Suecia-Inglaterra Donde yo había previsto que iba a ganar Inglaterra Con dos goles a cero La selección inglesa Se puso por delante Con un gol de Maguire Y otro Al minuto treinta Y otro de ahí Al minuto cincuenta y ocho Eliminando A Suecia Quedando la copa Solamente para los equipos europeos Sin ningún equipo De nosotros de este lado Quedando Francia contra Bélgica El martes 10 de julio El martes 10 de julio Francia Bélgica Y en Croacia Inglaterra No se cual es el visitante No lo cheque Pero Esas son las semifinales Vamos a ver las predicciones que ustedes hicieron Estoy grabando esta parte otro día Porque había mucho ruido el día que empecé a grabar Incluso ahora hay mucho ruido Pero bueno Nos quedamos en que estas sean las semifinales Francia, Bélgica, Croacia e Inglaterra Que se juegan el primer partido mañana Y el segundo pasado mañana Y nos quedamos en que ver sus predicciones Para ver Si ganaban El audio personalizado Participaron cuatro personas Así que vamos a ver Así que vamos a ver La primera persona Que era La que vamos a poner aquí El primer partido El segundo partido El tercer partido Y el cuarto partido que son Estos cuatro Ok Aquí tengo el primero que es Javi Arcas Hola La primera persona Creo que pasa A ver Francia A ver Vamos a poner aquí Javi Francia Si pasó El primer partido Que es este Si pasó Brasil No pasó Croacia Inglaterra Mira latino Es justo Lo que yo Dije O sea Era Idéntica mi predicción Así que Perdiste Aquí en el de Bélgica No te vas a Bueno, no te vas a ganar El audio Pero Más adelante les digo Que se pueden ganar Con las semifinales Ok En el segundo El segundo participante es Pachi Córdoba Pachi Córdoba Le digo que ganaba Uruguay Ya con ese ya Estas Eliminado Básicamente Bélgica Mira, creo que fuiste el único Que le atinó a Bélgica Rusia Inglaterra Supongo que todos votaban por Inglaterra 2 de 2 Lo siento Vamos con el tercer participante Que es Tiziano El tercer participante Que es Tiziano Uruguay Mira, ya Con el primer partido Bélgica Le hubieras atinado A todos Si le hubieras puesto Hoy creo que no se está viendo Lo siento Si le hubieras puesto Que ganaba Francia Tiziano Pero bueno Estuviste muy cerca Y la última participante Que fue Sophie Que ella dijo Que ganaba Francia Y ganó Francia Que ganaba Brasil Y no ganó Brasil Que ganaba Rusia Y no ganó Rusia Y que ganaba Inglaterra Todos votaron por Inglaterra Y todos le atinaron Ok Ninguno Le atinó en todas Yo tampoco Me faltó este Igual que a él Y que a él le faltó nada más una Pero bueno Ninguno va a ganar el audio personalizado Pero Me gustó la dinámica Así que voy a hacer otra Con las Semifinales Semifinales Y aparte Voy a hacer La petición del amigo Max americano Ok Pero primero vamos a Ok Este partido Va a ser Bastante Rápido Bastante agresivo Mi parecer Porque Del lado de Francia Tienen a Mbappé Y del lado de El que que tienen a Lukaku Entonces Unos jugadores bastante explosivos Yo Creo que se van a ir a penales Pero Me voy a ir por Francia Y esta de Croacia Inglaterra Y esta de Croacia Yo creo que Fue es que Inglaterra Viene jugando bien Croacia Empezó bien Pero Mira Vamos a ir por los O Si por los croatas Ok Entonces De estos Se va a hacer La final Ok Ahora vamos a Pasar Para la segunda parte Bueno la segunda sección Que es Nombrar Jugadores De los equipos No voy a nombrar De los Todos los equipos Porque serian Bastantes Pero si De los Semifinalistas No de los Que estaban en cuartos Perdón Empezamos con Inglaterra Estarán viendo imágenes De los jugadores Si me acuerdo De ponerlas claro Harry Maguire Harry Maguire Jordan Pickford Jordan Pickford Harry Harry Kane Harry Kane Harry Kane Kieran Trippier Kieran Trippier Kieran Trippier Kieran Trippier Kieran Trippier Marcos Rashford Marcos Rashford Marcos Rashford Marcos Rashford Voy a nombrar A 4 o 5 De cada equipo Para que no se haga muy largo Pasamos Con el segundo equipo Que es Croacia Luka Modric 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 Mario Manzuki Tomagor Pida Tomagor Pida Tomagor Pida Ivan Perisic Ivan Perisic Ivan Perisic Pasamos ahora con los jugadores Perisic Disculpen si no digo mal Romelu Lukaku Romelu Lukaku Romelu Lukaku Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Marouane Fellaini Marouane Fellaini Marouane Fellaini Pasamos con el equipo francés Anthony Griezmann Anthony Griezmann Anthony Griezmann Anthony Griezmann Kylian Mbappé 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 eso sera en otro video pero les voy a mandar saludos asi que ahi esta por si quieren participar y por cierto un saludo a por aqui lo tengo por aqui lo tengo a demon que comento lo que estaba en la descripcion de mas asi que un saludo demon porque hay veces que pongo en la descripcion cosas como por ejemplo pongo esta palabra y te mando un saludo y poca gente lo ve porque por eso lo hago entonces bueno un saludo demon y nos vemos en otro video adios y